Hola, buenos días. ¿Cómo está José María? Si un paciente tiene ahí la inquietud de que esto que me está pasando, te dicen, Pablo, me estoy muriendo, ¿verdad? Esto es así, no hay vuelta de hoja, hay que asumirlo y lo asumo. Yo te propongo hacer esto. ¿Está lista? Que nos planteemos cómo puede ir o... Siempre he pensado que voy a ir mejor de lo que he ido. Todos mis pacientes se mueren, todos. Va a ocurrir. El éxito es que salga bien, que más que morirse bien, es vivir bien hasta el último momento. Yo no tengo miedo a morirme, porque yo me siento también en paz. ¿Por qué tengo que estar luchando todo el día? ¿Qué quiero vivir? ¿Va a luchar? Tienes la lengua muy bien. ¿Estás asustada? No. Siento que mi vida, que tiene un sentido. Quiero seguir viviendo, ¿eh? Ojalá todos vivamos una hija como tú cuando nos vengan las cosas maldadas.